Vale, gracias a ti a la vez por invitarnos y intentar ayudar a la gente, sobre todo esté pensando a la gente que va a presentar su primera propuesta o que está planteándose la posibilidad de ir al ERC. Entonces, lo que quería hacer aquí, como tengo solo 10 minutos, voy a presentar un par de ideas, de hecho son dos ideas, que yo creo que son bastante importantes a la hora de preparar una presentación ERC y que creo que es bueno que se tengan en cuenta. Entonces, la primera, más que una idea, es una cosa que he escuchado muchas veces. He escuchado muchísimas veces gente diciéndome, ya, me gustaría ir a un ERC, pero es muchísimo trabajo, es mucho trabajo y no sé si tengo tiempo de hacerlo y tal. Y la verdad, esta es una cosa que no entiendo o no estoy de acuerdo. Y os voy a poner un ejemplo. El ERC son, hay que escribir unas 20 páginas. Vale, que evidentemente tienen que estar muy bien escritas, pero son 20 páginas. Una propuesta del H2020 son mínimo 70 páginas, pero mínimo, mínimo. Es decir, luego están todos los CVs, están descripción de los partners y tal. O sea, yo he visto propuestas de 150 páginas. De verdad es tanto trabajo, es decir, posiblemente todos los que estemos aquí hemos pedido algún H2020 y sabemos que eso es un montón de trabajo. Esto es mucho menos. Y además tenéis que pensar otra cosa, que no hay, por lo menos como lo veo yo, es que el ERC es solo ciencia. O sea, al final estas 20 páginas que hay que escribir, quitando un par de cosas, que es el budget, evidentemente tenéis que decir para qué queréis el dinero y esas cosas, pero la mayor parte es escribir sobre ciencia, sobre lo que de verdad nos gusta y lo que nos gustaría hacer en el futuro. Es decir, es escribir lo nuestro. Es casi como escribir un paper en cierto sentido. Y todos sabemos que en el H2020 tenemos decenas de páginas sobre management, sobre cosas, bueno, que hay que poner, pero que todos sabemos son un rollo y que no nos aportan nada desde el punto de vista científico. Pues en el ERC no hay nada de eso. Hay otra ventaja, yo creo, y es que obliga a enfocarnos y a pensar en el proyecto. Es decir, una cosa es, yo tengo esta idea y pues creo que esta idea es buena y puedo hacer algo. Otra cosa es ponerte allí y decir, vale, ¿y ahora cómo voy a desarrollar esta idea en los próximos 5 años? Parece simple, pero no lo es. Porque no es escribir un paper, es como pensar, vale, ¿y qué voy a hacer en el futuro sobre esta idea? ¿Qué gente tengo que contratar? ¿Qué perfiles me hacen falta? Es una tarea bastante bonita al final, aunque puede parecer que no lo sea. Al final, este obligarnos a parar y pensar sobre lo que queremos hacer a largo plazo o qué sentido tiene nuestra investigación a largo plazo, yo creo que es algo que al final se agradece. Es un ejercicio que casi deberíamos de hacer también si nos vamos a por un ERC. Y como último comentario, imaginaros que os llega un editor de Nature y os dice, mira, si me escribes un paper de 20 páginas, decente, evidentemente, vas a salir en Nature, o sea, te lo vamos a aceptar en Nature, o Nature, o Science, o una revista de estas, y vas a ser portada. ¿Alguno de vosotros no le dedicaría unas cuantas tardes a escribir ese paper? Bueno, yo estoy seguro que escribiría, o sea, que estaría todos los días dedicándome, le enviaría 10 versiones por si acaso para estar seguro de que lo acepten y tal. Es decir, al final, ¿es mucho trabajo? Sí. Bueno, es trabajo, sin duda, hay que hacerlo bien, pero tampoco es tantísimo trabajo como cierta gente cree. ¿Y cómo he escuchado por ahí en plan de, no, no, es imposible preparar un ERC? No, no, es posible. De hecho, a ver, es tan simple como que yo lo he conseguido, o sea, que tampoco es tan difícil. Es decir, y de verdad se puede hacer y sobre todo es escribir sobre ciencia, que es lo que nos gusta. Así que, a ver, lo que os digo también es que esta es una tarea seria, o sea, no es trivial escribir un ERC, y mi consejo es empezar lo antes posible. Es decir, ya vais atrasado. Seguro que ya habéis empezado a escribir y tal, pero seguro que ya vais atrasado. De verdad hay que dedicarle tiempo para dejar que las ideas maduren, poder hablarlo con gente, poder añadir cosas o quitar cosas que no sean esenciales. Sin duda, os recomiendo no hacer como me pasó a mí, que un día un amigo me escribió un email diciéndome, oye, mira, he preparado esta propuesta para un ERC, ¿te importaría? Ya que has ganado uno revisarlo, a ver si está haciendo las cosas bien y tal. Y digo, sí, claro, ningún problema, pásame la propuesta. ¿Cuándo es el deadline? Dentro de dos días. Y yo además estaba de viaje, estaba, recuerdo que estaba en Ljubljana, y pensando, pero ¿qué quieres que haga en dos días? Es decir, si veo algún problema serio que tienes que cambiar, no vas a tener tiempo de cambiarlo, no vas a hacerlo en el último día. O sea, estas son cosas que hay que planificarlas con cierto tiempo y empezar, yo creo que meses antes. Esa es mi recomendación, porque la gente no esté de acuerdo, pero hay que empezar bastante antes. Así que tenerlo en cuenta no es fácil. Es factible, se puede hacer, y no es muchísimo esfuerzo, pero hay que hacerlo. O sea, eso es importante. Y como segundo punto, no lo he visto en esta presentación a lo largo de este día, pero por lo menos cuando yo preparé mi primera propuesta, que fue hace tres, cuatro años, esta era una cosa que se solía decir por ahí, que esencialmente hay dos elementos que son evaluados en la propuesta. Uno es el proyecto y el otro es el currículum, el CV. Y que más o menos, no es una regla exacta, pero que en el starting grant se valoraba más el proyecto, o tenía más peso el proyecto, en el consolidator se equilibraba un poco y en el advanced era más el currículum. Y la idea aquí era bastante clara, es decir, en el starting grant lleváis posiblemente dos o tres años desde el doctorado, pues tampoco podéis tener mil papers, evidentemente, pero sí podéis tener una idea bastante brillante. Entonces, digamos que el currículum se pesaba un poquito menos en el sentido de que, bueno, todo es proporcional, no se os pide cientos de papers, se os pide una cosa más pequeña, y por otro lado, pero lo tenéis que compensar con un proyecto muy bueno. Este era un poco el feeling que había, aunque no era explícito, o por lo menos el input que recibí yo o que percibí yo. Y yo lo que digo es que no estoy muy de acuerdo con esto de los dos elementos, y de hecho, yo creo que hay tres elementos que hay que tener en cuenta. El proyecto, por supuesto, el currículum y el panel. ¿A dónde vais a ir? ¿Por qué? Bueno, porque elegir el panel no es tan simple como parece. Hay varias posibilidades, normalmente. Imaginaros, mi proyecto, sin entrar en detalle, porque evidentemente es mi proyecto, podría estar hablando horas de él, pero la idea general es que lo que estoy haciendo es estudiar la propagación de retrasos en el transporte aéreo, o mejor dicho, en lo que queda en el transporte aéreo, porque últimamente en los últimos meses es un poco un desastre. Pero bueno, estudiar la propagación de retrasos hace un paralelismo con lo que pasa en el cerebro. Es decir, cómo los aeropuertos reciben y propagan retrasos, en el cerebro, distintas partes del cerebro, las neuronas reciben y propagan información y procesan información. Entonces, mi idea es, vamos a utilizar herramientas de física estadística y de neurociencia para estudiar la propagación, la generación y la propagación de retrasos en el transporte aéreo. Ahora, fijaros que ya aquí hay tres keywords. Air Transport, Statistical Physics y Neuroscience. ¿A qué panel podría haber ido yo? Bueno, la primera opción era seguramente algo de engineering, o sea, de ingeniería aeronáutica, digamos. Pero la verdad es que no me convencía. Ahora, ¿por qué? Esto es un tema un poco más amplio, tal vez si sois del campo lo podéis entender mejor, pero dentro de ingeniería aeronáutica, lo que es la gestión del tráfico aéreo, del transporte aéreo, es una parte, no digo menor, pero tampoco es el patito feo, pero es un poco como el primo pequeño. Es decir, bueno, o sea, la gente lo que quiere hacer son motores nuevos, o sea, motores para cohetes. Eso es lo que de verdad mola. O estudiar ecuaciones de Navierstock para hacer alas más eficientes. Esos son de verdad donde está la matemática dura y donde se considera que está la ciencia dura. Hombre, los pasajeros, pues sí, están allí porque al final son los que pagan los vuelos, así que tampoco podemos olvidarnos de ellos, pero dentro de la gestión del transporte aéreo hay cosas tan emocionantes como diseñar aeropuertos y dentro de diseñar aeropuertos ver cuántos baños hay que poner en cada terminal, que no es exactamente lo más emocionante. Entonces, mi miedo era que llegara mi propuesta en un panel donde había ingenieros, vamos a decir así, hardcore, y que vieran mi propuesta y que no les gustase mucho, o que simplemente fuese muy, lo considerase un poco como externo a su campo. ¿Hubiese podido ir a un panel de física? Bueno, técnicamente sí, porque las herramientas que utilizo yo son de física estadística. Ventaja, hubiesen entendido perfectamente las herramientas que iba a utilizar. Desventaja, posiblemente no hubiesen entendido la aplicación, o por qué será importante, o por qué tenían que hacer pasar el proyecto. ¿Hubiese podido ir a neurociencia? Bueno, técnicamente sí, pero seguramente lo hubiesen rechazado porque directamente hubiesen pensado se ha equivocado de panel, ¿no? O sea, por qué está en neurociencia. Bueno, al final hice y fui por la cuarta vía, quería ir a un panel de social science. ¿Por qué? Porque dentro había una mención especial, era el SH2, que creo que ahora se ha modificado, así que ya no vale, pero que era sobre movilidad. Movilidad entendida, por ejemplo, dentro de Europa, cómo se mueve la gente, cómo fomentar, que la gente pueda moverse de una región a otra, sí. Y pensé, esto es perfecto, porque viendo los proyectos anteriores que se habían aceptado en ese panel, había cosas de matemáticas muy decentes. Por lo tanto, la gente posiblemente iba a entender las herramientas matemáticas que iba a utilizar, pero sin duda también iban a entender lo que quería hacer y por qué lo que quería hacer es importante. Ahora bien, elegir un panel, o sea, tiene ventajas, tiene como distintos puntos de vista. Hay gráficas por ahí en internet que podéis encontrar como esta. Esta es súper antigua, así que seguramente no vale, que es la media del H-Index de la gente que ha sacado un ERC en función de los panels. Podéis ver que hay muchísima diferencia. Esto también os da una idea, que si vosotros tenéis un currículum mediano centrado en algo y vais a un panel, yo qué sé, un Life Science 2, por ejemplo, donde se espera que la gente tenga Nature, o donde lo normal es que la gente tenga Nature, pues tener cuidado. Pero tampoco os baseéis solo en esta imagen para buscar vuestro panel, o sea, porque si no todo el mundo sería el SH-5, ¿no?, que tiene la estadística peor. Lo que quiero decir es que hay que equilibrar un poco todo esto, toda esta información que hay. Y el panel es esencial porque el panel va a leer vuestro currículum, va a evaluar vuestro currículum, y el panel está sesgado de una forma buena, vamos a decirlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, yo cuando presenté mi propuesta, tenía un par de papers publicados en Physics Report. Que si sois de física, sabéis que es una revista muy, muy buena dentro de física. Pero en mi panel, que era de ciencias sociales, estoy seguro que nadie, posiblemente nadie sabía que la revista era esa. Entonces hay que tener cuidado, adaptar el CV y dejar claro, mira, es que yo tengo estos papers que, fijaros, en física, estos son muy importantes porque ese es mi campo de origen y aquí ya he conseguido marcar. También hay que adaptar el proyecto. Es decir, evidentemente, si tenéis un proyecto que es solo de matemáticas, no lo presentéis a un panel de ciencias sociales. O si lo hacéis, tenéis que dejar claro por qué el efecto, por qué estas teorías matemáticas que vais a introducir son importantes desde el punto de vista social. Es decir, al final son tres elementos que se combinan entre ellos. Vuestro currículum y vuestro proyecto define, en cierta forma, el panel al cual vais a ir, al cual podéis ir, pero también luego tenéis que dar un paso atrás y tener cuidado que el currículum y el proyecto tienen que estar todos alineados. Estos tres elementos tienen que estar alineados. Y evidentemente habrá casos en que esto no haga falta. Es decir, si estudiáis espacios de Banach en dimensión infinita, pues iréis a un panel de matemáticas, no hay más remedio. Pero normalmente yo creo que casi todos los proyectos tienen más de un panel potencial y tenéis que pensar un poco a dónde ir. Y nada, esto en los diez minutos que tenía era simplemente esto. O sea, en síntesis, empezar a trabajar pronto y aunque no lo creáis, seguro que ya estáis, ya lleváis retraso. Ser flexibles, no penséis, yo hago química y por lo tanto lo mío solo puede ser un panel de química. O yo hago aeronáutica, por lo tanto, solo puede ser un panel de ingeniería. Hay bastantes posibilidades y hay que explorarlas. Y yo como último punto diría, pues, que intentéis disfrutar de preparar la propuesta, que no es tan mal como parece. Bueno, también lo digo yo que lo he conseguido, entonces eso me sesga un poco. Pero de verdad que al final se aprende muchísimo y también podéis aprender bastante sobre vuestras ideas, sobre lo que queréis hacer en los próximos años. No es como escribir algo burocrático. Es decir, de verdad, puede ser divertido, puede ser por lo menos interesante. Y nada, con esto...